La vida no la tienes comprada Mucho dinero que tengas, la flaca no te da fianza Cuando muera, velenme en la esquina de mi casa Mis homies quemando mostaza Siempre me apuñalas cuando me abrazo La vida está llena de tranzas, vidas falsas A mi madre la cujo y mi alcance Solo espero que en otra vida la alcance Quieren referencias a quien juraba la lepra Huérfano quien de fe, guerrero a ver Siempre libre, me alijo de las rejas De la trap de los rezos de mi abuela no me he podido cambiar Quieren jugar pero no saben nada Sus vlogs no duran, son mi natura Mis flows pegan de locura Golpes que ni tu madre cura Rapers que no duran, sin bases ni estructuras Quieren representar la cultura Yo represento la triple tres familia A veces en las buenas o en las malas vías Siempre me salgo con las mías Lingotes de oro, los usos como colgantes En filos como los de antes Opens y jabs sin guantes Mi gente tiene aguante Va por mi y por mi familia Para que vean como este oro brilla Triple tres desangrándolo con líneas Alfa sin los controles Bajado me vi alivio forjando la meta Llega en la primera reza Llega en la primera reza Siempre me apuñalas cuando me abrazo La vida está llena de trances Vidas falsas A mi madre la consumía trans Solo espero que ¡Gracias! 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 Gracias.